Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita ¡Empecemos con el video! Papá, papá, en la escuela me dicen Sonic Eso es porque siempre vas con tu gorrito de Sonic ¿Y vos qué les dijiste? Nada, agarré la velocidad y salí corriendo Ay, nunca más me subo a un bote Ya llevamos días acá perdidos en el mar Mira, papá, una ballena ¡No, una ballena! ¡No, no le hagas nada a mi hijo! ¡Cómeme a mí! ¡Cómeme a mí! Papá, ¿sabes cuántas semanas puede comer una ballena? No lo sé, hijo, pero somos dos ¡Seguro que nos va a comer! No, papá, no nos va a comer Porque va a llenar Amor, ¿me prestás tu shampoo? Ay, amor, si ahí tenés un montón ¿Para qué querés el mío? Es que el mío dice para cabello seco Y yo ya me lo mojé Mmm, qué rico Eva, eso no es una ensalada Te estás comiendo mi ropa sucia Mami, mami, te amamos Ay, hijo, yo también los amo Pero ¿saben qué? Díganselo a papá, así también se pone contento Papá, papá, mamá es mucho amable Si te gustó el video, déjame un like para que haga otro más Y déjame en los comentarios más chistes o si aparecen en otro video ¿Te gustaría tener tu propio dibujo animado? Hacemos tu proyecto realidad Trabajos rápidos y de alta calidad Que se ajustarán perfectamente a tus ideas y a tu bolsillo Contáctame vía Twitter Que tu consulta no molesta Te espero Casi mucho te ves en Twitter Casi mucho te ves lo que quiero ver Aventuras verás, tú lo podrás creer Casi mucho te ves lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie no puede parar si cada beso es un mal ¡Gracias!